de de mayo hoy es sábado 23 de mayo del 2020 acá pues transmitiendo desde el alto manhattan desde manhattitlán y este déjame ver si ya puedo o no puedo es que no va a salir el sol pues la razón que estoy haciendo este video es porque quiero hablar de de uno de mis héroes un hombre que que fue como se dice yo pienso que uno de los hombres más importantes de la historia sobre todo de la historia de las Américas de la historia de Latinoamérica un hombre que que inspiró a Simón Bolívar al gran Simón Libertador Simón Bolívar y no nada más lo inspiró lo financió lo financió y y lo único que lo único que le dijo fue no no era oye porque tengo dos páginas o abrí otra página ay no sé cambiaron todo acá en Facebook yo no sé tú pasas y cierro una no dice aquí nada está bueno vamos a checar el sonido otra vez lo financió pues es 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 mi héroe y todavía sigo sigo investigando ¿por qué? porque los europeos principalmente los ingleses lo hicieron lo mismo que le hicieron al doctor Martin Luther King ¿verdad? que los ponen como como seres como 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 personajes pues de paz de la no violencia de la eso no ¿verdad? este el gran Toussaint Leverture quizás después haga otro ¿verdad? porque estaba haciendo ahorita investigación pero estaba haciéndola en en inglés tengo que ver si hubiera un artículo en nuestro idioma porque todo lo que yo quiero hablar no hay nada no encuentro nunca nada en nuestro idioma ¿no? yo quiero enseñarles ¿verdad? este quienes son mis 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 héroes mis heroínas favoritas y pues te digo tengo que traducirlo en mi cabeza digo porque pues no sé a lo mejor de veras hago un escrito y de ahí después ya lo leo o algo ¿no? voy a ver si empiezo a escribir porque no no escribo yo mucho pero si si voy a tener que escribir estoy viendo que si voy a tener que escribir para muchas cosas y luego ya de ahí leerlo y de ahí después hacer el comentario ¿no? ah pues les voy a poner aquí lo tengo en inglés no lo voy a traducir nada más lo voy a usar como como un como un organito un órgano ¿se acuerdan? cuando cuando hacían trampa en los exámenes que llevaban sus organitos sus sus notas escondidas para hacer trampa ah pues este el el gran el gran ah Toussaint Léverture ah su nombre completo era o es Juansois Dominique Toussaint Léverture oh ya empezó la tormentona pero todo el mundo lo conoce como Toussaint Léverture 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 quiere decir ah abertura quiere decir abertura y y el pueblo el pueblo dio ese nombre porque él era un general y y en la vida también sabía donde estaban lo las debilidades del imperio él reconocía donde estaba en el ejército de las fuerzas colonizadoras en este caso las fuerzas francesas estamos hablando de Haití verá que él fue el 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 emperador él fue el emperador de Haití por cinco años fue la primera república de las Américas y la primera república africana verá en todo el mundo muchas veces se nos olvida que que en África los tuvieron sometidos durante más de mil de años y ahorita se acaban de se acaban de independizar y no la mayoría de los países de de África tienen miedad tienen miedad se independizaron en los sesentas independizaron verdad porque pues imagínate todavía siguen siendo colonias de los blancos nada más hablando ahorita de de Francia le gana Francia gana este 500 billones más de 500 billones de dólares en dólares vamos hablando en dólares al año de las colonias verdad porque porque todavía no tienen sus propios bancos que fue lo que hicieron en México nos quitaron los bancos también todo eso todas son estrategias coloniales que para mantenernos verdad pequeñitas y pequeñitos para mantener a México pequeño verdad y que no sea una competencia que no llegue a ser competencia como le digo él 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 se llama François Dominique Toussaint LeVertour pero el mundo internacionalmente él él es él es un personaje que ha inspirado en todo el mundo en todo el mundo porque él hizo maravillas de la nada de la nada y le enseñó a todo mundo que si se puede si se puede te digo nosotros hablamos de la batalla del 5 de mayo y como como la la victoria de aquel 5 de mayo fue fue como se dice inspiró a muchos otros pueblos que vieron que vean hoy los blancos no son tan 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 como dicen porque le echan harta crema a sus tacos y la gente hasta ahorita cree la gente que tienen todo aquí los de gringolandia creen que lo tienen todo no se puede ay no no como te vas ahí mejor quédate sosiegate sosiegate muchacha no es nada eso es lo que quieren eso es lo que quieren los conservadores que quieren conservar ahí a los blancos hay gente que yo he estudiado la historia del gran libertador de las américas simón bolívar y él y ese fue su talón de aquiles que le dicen que él verá no no este sabía la magnitud de que tan lavado tenían el cerebro la gente sobre todo en Perú en Perú decían no queremos un mínimo un príncipe algo pero que sea blanco lo queremos blanco y eso es lo que estamos viendo ahorita con nuestro presidente López Obrador que quieren que no 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 que ya están diciendo que Peñalandia todo era más bonito en Peñalandia que era que se vivía mejor todas las mentiras hasta la gente jodida repite esas mentiras ¿por qué? porque pues te digo se pasa de generación en generación ¿no? verdad ya le hemos votado así ya le hemos mi familia y demás y pues me han dado despensa me dieron una televisión bien grandotota me dieron todo o sea claro pues todo para someterte ¿no? entonces este pues pues generalmente la gente que no tiene visión la gente que no es visionaria te dirá que pues que fue la revolución haitiana la revolución haitiana fue fue solamente un un levantamiento escúchan la tormenta wow yo sabía que iba a llover pero no sabía que iba a llover de esta manera no puedo mover la cámara desafortunadamente porque si la muevo se le bueno tiene un cordoncito así voy a ver si hubiera un cable que tenga un que se le ponga una extensión pero no creo no sé por qué las hacen con un cablecito tan chiquito pero wow pareciera que estuviéramos en la selva bien bonito y todo lo que se oye es como golpea las hojas está todo verde verde ahorita bueno ya me distraje no usted dirá mucha gente dirá no pues fue una rebelión de los esclavos verá nada más te va a decir te va a decir no pues nosotros te dirá la gente no es que fue la rebelión más exitosa que ha habido y pues quizás si sea todas esas cosas pero pues oye es mucho más es mucho más porque hasta antes de que de que Toussaint Levatour existiera y que hubiera sido Toussaint Levatour este como se dice todo el mundo hablaba como antes de antes de de como se dice de nuestro presidente López Obrador todo el mundo hablábamos de que quisiéramos un país mejor de que que hablaba que cómo le vamos a hacer y todo pero llegó un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y y él dijo no 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 a mí no me gusta hablar él nos ha mostrado con hechos todo con hechos no nada más ahí de lengua los de tacos de lengua pues ahí me como de lengua me como cinco te digo no nada que ver no y bueno pues en ese en ese con ese tonito verá vamos a ver a remontarnos que que otras rebeliones por así decirla verá porque obviamente que que todo lo que no es de los blancos es solamente una revuelta una rebelión hay unos revoltosos unos liosos es lo que ellos nos dicen no no fue una batalla no fue una guerra mucho menos verdad no nos van a decir eso pero tenemos otra otra revolución verá este hasta que ha sido exitosa pues en en Roma en la Roma del Imperio Romano verá con Espartacus Espartacus te digo yo no he estudiado realmente bien verá quizás tenga que estudiar verá la la revolución verá de Espartacus pero ahorita vamos a hablar de la revolución de Toussaint Le Botture se escribe Le Overture Le Overture la gente le puso así como le digo ¿por qué? porque él sabía dónde estaba la abertura de las tropas del enemigo de los blancos él sabía él sabía dónde estaba la abertura y por ahí se metía y mira los hacía pomada a ver a ver si esto sigue tú porque con esta lluvia me van a dejar me van a dejar hablando sola tú estoy cortando la cabeza eso es lo que no de todos modos bueno ya es menos ¿no? entonces este ¿qué le está diciendo verá él no se sabe si él sea cierta ¿verdad? porque pues imagínate pues eran considerados eran considerados esclavos eran considerados propiedad de los blancos éramos dijo la otra ¿no? éramos considerados nada más una cosa ahí ¿verdad? ellos cuando quisieran ¿verdad? este decían a mí me gusta tu esposa vámonos ¿verdad? y también ¿verdad? les gustaba el esposo porque ellos ya no han sido homosexuales por eso es que promueven el homosexualismo y la prostitución y todo eso porque ellos hacían con nosotros lo que querían cuando querían como querían ¿verdad? y se ensañaron siempre con nuestros hombres ¿por qué? porque pues o sea nuestros hombres son el peligro para ellos ¿verdad? obviamente no van a venirse con nosotras ¿verdad? porque pues nosotras ¿verdad? no tenemos la capacidad ¿verdad? nosotros pensamos con el lado izquierdo del cerebro ¿verdad? somos estamos hechas pues para ¿cómo se dice? para para cuidar el hogar ¿verdad? mientras ¿verdad? este el hombre está afuera estamos hechas para para producir ¿verdad? los futuros ingenieros arquitectos licenciados abogados adoptores ese es el éxito de una mujer a mí no me que me digan ay mira que esa mujer que es que es este directora de no sé qué no a mí me dicen ¿cuántos cuántos doctores cuántos hijos doctores tiene? ¿cuántos hijos abogados? ¿cuántos te digo verá que sean hombres que tenga hijos que se hagan hombres y mujeres de bien no que anden ahí todos trastornados ¿por qué? porque una madre soltera no puede proteger a sus criaturas ¿verdad? un depredador obviamente que ve a una madre soltera va a decir pues va a meterle mano ahí a los niños y a las niñas obviamente pero si hay un hombre que sea hombre no que sea un títere ahí que nada más que que te digo que te digo va a decir se la va a pensar mínimo dos tres veces antes de hacer una pendejada ahí en la casa con las con las criaturas te digo y eso no lo ven las feministas eso no lo ven que eso es imposible es imposible tener un un hogar un un hogar con un con con un solo con un solo papá especialmente con una madre nada más con una madre nada más porque nosotras creemos que ay si él es muy bueno él es mira mira todo lo que hace por nosotros y lo único que quiere es meterle mano ahí a a las criaturas o me equivoco pues bueno vamos al tema vamos a hablar de la revolución haitiana que no se habla que fue la primera revolución del hemisferio de las américas realmente verá porque aunque dicen que fue estados unidos en estados unidos lo que fue fue un un como se dice un cambio de mando nada más verá porque se quedó con los blancos completamente no se quedó se pasó de inglaterra verá a los ingleses de acá de los esclavos unidos eso fue todo eso fue todo y bueno también ahí le reparten ahí todos ahí todos los blancos siendo blanco eso hicieron y la gente que no conoce la historia de este país fue como ellos pedían que le mandaran de Europa todo todo siendo blanco que se los mandaran o sea que lo peor de lo peor se vino para acá de los de los como se dice de las cárceles todos los indeseables nos los mandaron acá a las américas y encima de todo les dieron títulos mobiliarios imagínate les dieron tierras aquí les dieron todo ellos dicen que son migrantes como cualquier otro migrante que ellos hicieron todo no ellos les decían vénganse váyanse para allá váyanse para allá que allá les esperan las riquezas y les van a dar todo verá bueno algunos que de verdad estaban bien pendejos que no agarraron nada verá porque verán que digo aquí me va a llover todo pero la mayoría de los blancos te digo ellos obviamente dijeron pues necesitamos esclavos para trabajar las tierras porque no la vamos a trabajar vuelvo vuelvo a la revolución haitiana entonces este no sabemos verá exactamente que día nació pero su nombre su nombre uno de sus nombres verá ya vimos que se llama Tucson que quiere decir todos los santos verá o sea que obviamente nació el primero de noviembre para que te pongas porque tú sabes que ahí todavía todavía mucha gente le siguen poniendo el nombre del día que nacen Panfilo o como sea si naciste el día de San Panfilo pues te llamas Panfila ¿por qué? porque así nos como se dice tenemos que hacer lo que lo que nos digan sin cuestionar ¿no? la gente así es que verá todo el mundo los historiadores pues deducen verá obviamente que pues se le pusieron Tucson verá este que le dicen que le dicen por ejemplo que le diga que alguien se llame por ejemplo María de todos los santos pues verá que no es novela pues María de todos los santos pues quiere decir que pues María de todos los santos nació el primero de noviembre ¿no? y como le digo pues es escorpión igual que nuestro nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las cualidades que más me gustan de la gente que se nació bajo ese signo pues de escorpión es de que son muy discretos guardan sus secretos tú quieres enemistarte con un escorpión una escorpiona trate de averiguar sus secretos para que veas cómo te va para que veas cómo te va o sea que saben saben cuidar secretos son muy prudentes tienen mucho tacto sus planetas es es Mars Mars ¿cómo se dice Mars? Marte Marte como Yolanda yo no más tengo un planeta Marte ellos tienen dos Pluto y Marte y ahorita estamos viendo que Pluto está en en como se haciendo ángulos muy poderosos muy poderosos Pluto Plutón el planeta Plutón es el planeta de de los cambios repentinos cambios repentinos eso es lo que estamos viendo o sea si tú no quieres creer pues bueno ya esa es cosa tuya pero pero es como ver el estado de tiempo ver las energías que hay si tú quieres vivir tu vida quieres salir a la calle sin saber cuál qué es lo que va a pasar digo qué es lo que va a pasar pues bueno esa es una es una manera de decirla muy muy acá obviamente que no tiene que pasar pero te están previniendo porque hay fuerzas verdad este planetarias de otros planetas que están afectándonos obviamente pues somos por agua somos por agua somos más 70% de agua ¿no? nuestros cuerpos imagínate pues o sea todas esas energías verdad nos afectan las aguas vemos como las aguas del mar se afectan por cualquier cosa entonces vamos a empezar ¿no? de 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 que dicen los historiadores creen que él tenía 50 años cuando empezó la revolución haitiana al comienzo de la revolución haitiana que fue en 1791 o sea que ven muchísimo antes verdad de que de que otros otros naciones otros países que otra gente que que ni siquiera soñaban en independizarse que ni siquiera soñaban en independizarse ahí ya en Haití fíjense en 1791 ya estaban en la revolución haitiana este y y te digo algunos historiadores dicen que creyó unos dicen que en 1739 que nació Tucson Leather 2 o 1746 o sea hay de de todo quien quien cree pero pero pues o sea por ahí va la por ahí va la cosa no él él pues él veía todo veía todo y se educó él solo verá tuvo tuvo un padrino verá como ya ven como los católicos verá que hacían el padrino y él era muy carismático tenía tenía como inspiraba mucha confianza y y también por eso verá este un tal Pierre Bautista Pierre Baptiste este era era su padrino y pues lo dejaba ahí no que 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 leyera y todo él aprendió a leer verá y él te digo él estudió a a Epíteto Epíteto que era un filósofo allá de de Grecia que a mí en Grecia todos eran negros o sea es redundante decir que que era negro porque en Grecia todos eran negros le digo eso no se los dicen no eso no se los dicen por eso es que hicieron tanta escultura de mármol verdad porque ellos ya empezaban porque ya de ahí ya ya como si se venía esa tendencia verá de un grupo de africanos que son los árabes pues verdad que que se separaron de África que dijeron no esto no es África esto es el Medio Oriente este es el Medio Oriente no pero bueno no me quiero distraer no de ahí creen se sospecha que agarró el este educación pues porque Epíteto él 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 vivió como esclavo parte de su vida o sea pueden estudiar pueden estudiar este ahí a Epíteto y a Machiavelli que también este que él que se cree que él había tenido acceso a unos libros de Machiavelli pero no no te dicen cómo ni cuándo no también este otro señor que se llama Abel Reinald o Reina Abel Reinaldo Abel lo escriben aquí con doble con doble de grande ab acento en la e Reinald en vez de Reinaldo nada más Reinald y este y él y él era uno de los escritores que denunciaba la esclavitud y ese sí y ese sí tienen más pruebas porque cuando él escribió ahí la la redactó pues ahí la la proclamación ahí se ven similaridades con los escritos de este Abel Reinald verdad y dice que ahí fue cuando en esa declaración la proclamación que 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 él que él hizo ahí fue la primera vez que él se hizo llamar leobertú leobertúre se escribe lo lo uber lo u vertúre así se escribe leobertúre el el que el que el que abre caminos el que el que sabe dónde dónde está la debilidad del enemigo por eso le pusieron ese sobrenombre no y ahí hablan precisamente de un pasaje de ahí de los escritos de este de Abel Reinaldo así le vamos a poner Abel Reinaldo pues pa' qué verá dice donde habla de la historia política y filosófica de las de las colonias pues de aquí de así se llama el libro ¿no? un pasaje de ahí de a philosophical and political history of the settlements and trade of the European in the East and the West Indies o sea que él escribió un libro verá que donde narraba pues este y de ahí es que ven que hay similaridades verá con lo que decía Toussaint y con lo que con lo que eran los escritos de este Reinaldo ¿no? y dice que también este de los misioneros jesuitas que también este de ahí este dice que de ahí también este pudo tener acceso a unos libros verá él sabía mucho de de la herbolaria de la herbología verá este bueno toda la herbolaria la herbología pues es africana ¿no? aquí dicen African Herbal Medical Techniques pues no pues todo viene de África ¿no? y bueno algún día bueno ya he hecho videos los pueden buscar verá en mis dos canales pero si hay algunos en nuestro idioma perdón perdón con este clima verá no es justificación es explicación ¿no? no hay mucha bostezadera ¿no? pero pero también digo se ve que muchas veces él tenía ahí gente que escribía como escribanos pues que escribían lo que les decía les dictaba ¿no? y se cree que él sí sabía escribir pues francés pero lo escribía más bien fonéticamente no correctamente como 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 los blancos quieren ¿no? ay pero otra vez él empezó su carrera militar en en 1791 él fue un líder militar en 1791 y este en la rebelión de de ahí de 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 Santo Domingo bueno ahí en del otro lado es en San Domingo y del lado este pues le dicen Santo Domingo República Dominicana ahora ¿no? este él era un él era un jacobino él era un jacobino y aquí en este en este en este libro déjame ver si lo está viendo más o menos claro en este libro pueden pueden aprender mucho ¿verdad? de los de los jacobinos negros este libro allá en México no traduce nada no es ninguna coincidencia que tengamos ahí a a Paco Ignacio Taibo que él no les traduce ese libro a ver díganle a a Paco Ignacio Taibo que les traduzca este libro a ver si es cierto que se los va a querer traducir yo ya le he dicho ya le he mandado ahí en Twitter yo le he etiquetado le digo mira etiqueta esa para el fondo de cultura económica ¿no? y yo sé que si la gente leyera este libro verá su su vida les cambiaría mucho verá este y bueno lo que sí les tengo que decir que el primer capítulo está muy descriptivo está muy descriptivo yo lloré mucho yo lloré mucho una crueldad una crueldad inimaginable lo que les hacían verá a nuestros ancestros porque pues también de ahí venimos aunque les duela aunque les duela mucho verá porque se saben que mucha gente escapó para México verá gracias a Dios y es un orgullo para nosotros tenerlos en nuestro país verá que es el país de ellos porque ellos son los que realmente se fletaron estuvieron fletando como el gran José María Morelos y Pabón verá como el gran Vicente Guerrero nuestro presidente un presidente afromexicano un presidente negro que digo pero bueno la gente quiere creer lo que quiera creer ¿no? eso dicen el que es güey dicen hasta la coyunta lambe entonces él desde 1791 él se manifestó como un estratega increíble militar como le digo él sabía por dónde metérsele a las tropas de los blancos te digo era aparte de militar era político increíble porque él estaba verá hagan de cuenta que tenía una pistola aquí una pistola acá y una pistola acá los gringos los ingleses los franceses y que hace esto que hace el otro que hace aquello te digo un ser increíble y eso todo está suprimido no quieren que sepa que quieren que que quieran no los héroes son blancos no 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 muchos de los seres ni siquiera Zapata era blanco por favor como ya les enseñé una foto de su hermana era mulato por favor no nos hagamos entonces este él te digo él como como tenía mucho verbo y era muy muy inteligente él pudo conseguir su libertad verá ya no era esclavo ¿por qué? porque lo usaban como estratega militar él empezó dándoles por su lado pero no se dejó comprar como muchos que terminan ahí nada más lambiéndole las botas te digo él aprendió todo y después lo usó para su gente para nosotros el primero el primero se alió con los españoles pero cuando los españoles verá no le quisieron no quisieron abolir la esclavitud ahí en Haití pues él dijo váyanse ¿verdad? ya saben dónde pero se fue con los franceses y los franceses sí le dijeron ok vamos a abolir la esclavitud pues te dejamos pues pero siguen siendo colonia este pero ya es algo o sea ahora la gente vota y no le dan nada yo digo las naciones indígenas nuestros hermanos y hermanas indígenas te digo muchas veces han votado y no han pedido verá cosas concretas de antemano promesas y promesas sí pero que le digan hoy sabes qué pues o sea sobre todo los que ya han estado en la política si han sido senadores todo eso ahí tienen que ver resultados yo como ahorita les aconsejo a nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas que les escrituren bien sus tierras y todos sus territorios que los hagan propiedad sagrada patrimonio de ellos verá tierras sagradas como Texcoco verá que todo eso tiene que ser declarado tierra sagrada fuera de límites entonces entonces él gradualmente fue obteniendo control de toda la isla verá este y después le pagaron muy mal los dominicanos verá porque hasta la fecha los dominicanos celebran la independencia celebran la independencia de Haití después de que le dieron la libertad porque ellos no hicieron nada los dominicanos hay que hablar en plata pura no hicieron nada más que lamberle los huevos a los blancos lo mismo que hacen ahorita y hablar mierda de nosotras y nosotras la gente mexicana la gente mexicana es lo único que saben hacer te digo o si no digo que alguien verá que me diga la grandeza verá verá de ellos lo único que se han dedicado es atacar a Haití satanizar a Haití verá todo que para qué para agradar para agradar a su amo a su amo si patroncito lo que usted quiera patroncito si estoy mal que me corrijan pues como Colombia ocho bases militares gringas entonces este él él llegó a obtener control de la INE fue el de la isla fue el el hombre más poderoso de la isla y los blancos tuvieron que conocer reconocer eso el error de él según yo fue que él no hizo como se dice conexiones como dicen ahora networking no hizo alianzas verá con con otras naciones bueno estamos hablando que pues todo mundo estaba ahora sí verá latigazo puro a todo mundo verá lo tenían verá a latigazo puro y que eres de lo peor que eres horrible que apestas que o sea la autoestima estaba muy baja y sigue estando la autoestima muy baja verá se ve luego luego hay gente que te digo con este este como se llama este ni me acuerdo como se llama ahorita que me acaba de decir que soy fascista porque él ahí alabando a los blancos se la pasa alabando a los blancos a su programa a su programa lo único que lleva es a blancos lleva blancos el único que no es blanco es el mariachi ninja como se llama este se me olvida fíjate se me olvida como se llama este señor pero no diciéndome que fascista yo le digo no mira yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en tanta alabanza a los blancos le digo porque hay que tener en cuenta que pues o sea todavía hay pueblos bueno estamos todo el mundo sufriendo pero hay otros que están directamente pues todavía gravemente sufriendo las consecuencias de esa colonización esa brutal colonización de esos excesos coloniales hasta la fecha porque ponen ahí a sus lacayos a sus achichincles como vemos ahí a este este Murat Murat en Oaxaca si Murat no es este y te digo que imagínate pues es un una lacra que tenemos ahí verá y pues a mí digo yo yo no estoy de acuerdo y yo pienso que yo tengo derecho a decir lo mío y decir que pudiera tú estás tú estás este tú andas de malinche y si tú no estás de acuerdo no estás de acuerdo bueno ya cállate pero 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 te digo yo no soy fascista porque te porque denuncio que eres eurocentrista ¿verdad? bueno si eso es ser fascista que me apunten en la lista ¿no? como luego dicen ¿no? porque yo te digo yo no yo no soy eurocentrista al contrario soy africanista soy africanista y pues él él verdad él todos esos años que él estuvo en el poder ¿verdad? estamos hablando ¿verdad? el poder político poder militar y todo eso pues fue un hasta su propio hasta su propio sobrino se le reveló su propio sobrino esa es una de las cosas que tengo que estudiar ¿verdad? si él realmente era revolucionario ¿verdad? digo o lo que sea te digo pero se le reveló digo porque te digo como les digo él era una cosa muy crítica ¿verdad? porque inmediatamente lo único que tenía que hacer Francia es decir nomás para joderlos a ellos puede haberle dicho Estados Unidos llégale o a Inglaterra llégale te digo lo único que quiero es que los maten a todos y que se queden con la isla porque así son así son como los házados verá se han estudiado la historia de los házados que ahora se llaman judíos verá ellos eran mercenarios que los contrataba la gente que los contrataba la gente ¿por qué? porque ya no les importaba lo único que querían era la victoria y vámonos acaba con esos esos insurrectos que así le llaman ellos esos liosos y pues por eso tuvo que tomar medidas de austeridad y la gente lo malinterpretó y dijo que no que esto y que lo otro y por eso de ahí se le revelaron obviamente nunca se le revelaron cuando eran blancos pero cuando es una persona que no es blanca entonces sí ay no 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 eres esto eres el otro sacan la lupa y te están investigando te están viendo pero mientras se está oprimiendo mientras se está dando de chingadasos un blanco no tienen ningún problema que curioso ¿verdad? no sé si lo habrán notado no sé si lo habrán notado no 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 pero es que ahora sí no eres esto eres el otro estás robando estás esto te inventan todo siendo siendo blanco siendo de los siendo de los de los lacayos de los blancos ¿verdad? calladitos calladitos ¿no? como esas reporteras que van a las conferencias matutinas ahí te digo ¿y dónde estaban antes pues? que nunca alzaron la voz entonces en 1801 promulgó este ¿cómo se dice? la constitución de autonomía para la colonia y y él se proclamó este gobernador de por vida de pero siendo todavía como colonia era una cosa que te digo él tuvo que prácticamente reinventar ¿verdad? este ¿cómo se dice? las leyes para que o sea decir ser firme pero es como ahorita ¿no? decir ¿verdad? ¿sabes qué? mira queremos hacer refinerías y ya no queremos comprar bueno que es nuestro petróleo pero tú lo refinas y no lo vendes tan caro ¿verdad? ahorita estamos en la situación ¿verdad? que decimos pero no podemos decirle a Estados Unidos ¿sabes qué? mira chinga tu mecha y este y y ya estamos rehabilitando las refinerías estamos construyendo refinerías y te digo ya no te vamos a necesitar porque se ponen así ya los conocemos como se ponen hacen sus berrinches ahorita ahorita lo que estamos viviendo históricamente aquí en los esclavos unidos este estamos viviendo un berrinche un berrinche no quieren compartir ellos no les no hacen quebrados fracciones no hacen fracciones ellos quieren todo 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 y te digo y es lo que están haciendo ellos prefieren destruirlo todo antes que compartir eso es lo que vimos ¿verdad? claro que ellos le llaman la guerra civil ellos le llaman fue una guerra civil el de civil no tenía nada te digo este este como se dice pero pero como se dice como ellos no tienen consecuencias los que los que hicieron la reconstrucción de todo fueron los los africanos pues que ellos dicen verá claro que sí muchos que acababan de llegar pero muchos ya estaban aquí desde uff verá muchas muchas tribus verá por ejemplo California ¿por qué se llama California? verá averigón ¿por qué se llama California? ¿verá? por una mujer negra ¿verá? por una mujer negra por eso se llama California hay muchas si tú ves la historia te digo tú vas a ver tú vas a ver África por todos lados pero bueno como dicen el peor ciego es el que no quiere ver ¿no? entonces en 1802 fue cuando ya Napoleón Bonaparte ya ya dijo ok este hace ya tiene muchas libertades y todo y ya lo mandó a arrestar y lo lo deportaron a los Alpes lo mandaron allá a los Alpes allá en Francia y lo envenenaron igual que a Napoleón Bonaparte fíjate lo mismo que le hicieron a él se lo hicieron a Napoleón ay me está dando ahí pues espérame a ver si se me pasa lo envenenaron lo envenenaron allá en Francia entonces este pero la revolución continuó es un lugar teniente que se llamaba se llama pues Jean-Jacques de Salim este él declaró finalmente la independencia en enero el primero de enero de 1804 así es que yo no celebro nada que tenga que ver con el calendario gregoriano que nos impusieron el calendario de Satán de Saturno te digo no yo lo que celebro el primero de el primero de enero a la medianoche yo celebro la independencia de Haití esa independencia le dio conocimientos a medio mundo a medio mundo gracias a gracias a a que vieron ver a los logros de la revolución haitiana muchas naciones dijeron bueno yo también quiero si se puede no nada más son sueños guajiros como lo dicen no nada más son de que de que dicen ay tú esto y el otro te digo te digo mira a uno que se llamaba John Brown este es uno de los que directamente aprendió de la revolución haitiana aprendió de Toussaint LeBattu verá él terminó ahorcado tenemos aquí ponen ponen muy pocos casos aquí no bueno tan es así que les digo que lo tuvieron que lo tuvieron que descalificar lo tuvieron que apuntar durante por eso yo no sabía de él porque lo pintaban como tú sabes como un 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 esclavo dócil un esclavo que pues o sea si verdad tenía pensamientos pero no era inofensivo así lo pintaron en la historia igual que pintan al doctor Martin Luther King que les digo al doctor quien aquí verdad que lo pintan que él era que él nada más quería decía yo tengo un sueño ese es el ese es el el discurso más famoso según ellos no decía I got a dream que yo tengo un sueño que no va a y todo el mundo lo conoce pues como el soñador pero no Martin Luther King era revolucionario también y esa parte mira por eso aquí le dicen history es his story no la historia verdadera es la historia que ellos quieren contar bueno pues ahí le quiero dejar no quiero ser este tan 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 digo quiero seguirme preparando más quiero traducir lo que voy a hacer lo voy a tener que traducir escribirlo y de ahí leerlo verá porque los nombres están en francés y todo eso y aparte que es mucho que yo desconozco tengo que hacer verá espero que el próximo programa que yo haga de sobre la revolución haitiana esté un poquito más bien articulado pues sí pero en general en general pues o sea el el como como se dice la revolución haitiana en general la revolución haitiana este este como se dice inspiró 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 a todas las colonias de todos no nada más de los franceses a levantarse como le digo muy parecido a la batalla de Puebla la batalla del 5 del 5 de mayo mucha gente vio que ya realmente que realmente los blancos no eran lo que ellos dicen que es que son mucha gente se empezó a dar cuenta digo no esto es aquí y ya de ahí fueron fracaso tras fracaso yo digo esperemos que eso también siga que sigan con su racha de fracasos acá los estados criminales del norte no esperemos no y pues espero que tengan también un bonito fin de semana pero más que nada espero que esto les inspire hacer sus propias investigaciones ir más allá y si encuentran por favor artículos o libros en nuestro idioma por favor mándenmelos que los quiero leer porque es más fácil es más fácil como se dice ya verlos ya traducidos para que yo venga miren miren como ando como ando yo soy te digo y es que pues no tengo pues la técnica pues como no fue la escuela así universidad y eso te digo la gente pues como que si veo que que tienen las cosas más bien planeadas no pero definitivamente no les enseñe las fotos no les enseñe las fotos tú crees te digo es que acabo de hacer un video en inglés acabo de hacer un video en inglés mira voy a comprar esta pintura esta pintura la voy a comprar la acabo de ver allá en en brooklyn allá andaba yo en brooklyn brooklyn ayer miren que hermosa pintura él era Toussaint Levatteau un gran hombre imagínate para que haya hecho lo que hizo ya digo wow no como el cura hidalgo no que cura hidalgo lo único que quería era era liberarla de los franceses para darse a los españoles y acá y acá no acá no lo no lo cuentan que que hay no que él quería liberarse para nosotros por favor era era criollo él creo o sea aquí está cuando está haciendo el tratado con los con los ingleses o con los gringos con los con los dos él tenía que hacer tratados secretos para quitarse a los franceses de encima y luego que se quitaba a los franceses de encima tenía que hacer tratados para quitarse a los a los pinches ingleses y los gringos de encima o sea era era un show era un show te digo aquí está en caballo en batalla el gran Toussaint Le Votre hermoso la libertad es hermosa ojalá que algún día la conozca ojalá ojalá este es un retrato que le hizo el pintor el pintor George de Baptiste circa 1870 ese es de 1870 claro que ustedes quieren creer que todo lo hizo un blanco no quiero y eso es una de las cosas que yo digo pues bueno espero que revisen bien los historiadores porque fue Haití quien financió a Simón Bolívar cuando Simón Bolívar ya estaba ya knocked out que ya estaba allá afuera verá Haití le dio le dio barcos le dio municiones le dio dinero le dio todo sin ninguna condición sin nada lo único que le dijo le dijo este como se dice libera a todo mundo a donde tú vayas libera a todos eso es lo único que pidió imagínense qué bonito y no le damos crédito por eso es que Haití se le conoce como la madre de la libertad y a Toussaint Le Vautour el padre de la libertad el padre de la libertad pero eso no te van a decir mucha gente que cuenta la historia del gran libertador de las Américas Simón Bolívar te van a decir que no él se inspiró acá se inspiró allá se inspiró acá pero mucha gente que se inspiró mucha gente era escritores no era Toussaint Le Vautour que él estuvo en batalla que él estuvo en la política que él fue presidente que él fue te digo gobernador que él fue te digo él estuvo ahí él era un político excelente de lo más y en batalla era inigualable inigualable por eso le decían level two porque él abría las tropas de cualquier canalla que se le pusiera enfrente que tengan un bonito fin de semana hasta la próxima se le apaga o esta no es es esta o es la que se le apaga a ti aquí acá dice go live acá dice what the hell is going on no me digas que hablé sola como dice que dice que go live hasta la próxima dice go live what the hell oh here it is sabes la que se le apaga que se le apaga ellos y �심